Es vergonzoso salir. Hacienda confirmó que poco a poco las arcas del Estado van recibiendo dinero que por años han adeudado empresas. El ministro dice que 800 medianos y pequeños empresarios ya se pusieron al día pagando un estimado de 2 millones de dólares. Asusta ver quiénes han llegado ahí a pagar. ¿Por qué? Porque son, mire, son gente que tiene un prestigio aquí en este país y que tienen deudas ahí en el fisco que no pagaban desde hace tiempo. Y entonces ver los que llegan a pagar, pues se alegra uno. Cáceres también se refirió a otros temas, entre ellos el reciente informe de coyuntura económica presentado por FUSADES. Documento en el cual el tanque de pensamiento plasma preocupación por bajos índices de crecimiento. El ministro de Hacienda, al igual que otros funcionarios, dicen que los estudios revelados no reflejan la realidad del país. FUSADES hace un análisis económico, dice del trimestre y solo hace las cifras enero y febrero. Por ejemplo, dice la recaudación ha bajado. Si la pega el último de abril, la recaudación ha subido. Por un lado están los optimistas y por otro lado están los pesimistas. Nosotros estamos al lado de los optimistas y creemos que es posible superar los niveles de inversión si estamos. Solo comentarles que de 40 indicadores que nosotros le damos seguimiento, 31 indicadores son positivos para la economía salvadoreña. A pesar de estas declaraciones, el actual gobierno ha necesitado realizar préstamos para gasto corriente y poner en marcha diversos proyectos. Muchos de ellos han sido cuestionados hasta en la Corte Suprema de Justicia, donde fue interpuesto un recurso de ilegalidad contra la aprobación de 900 millones de dólares en letes. Denuncia que al ministro no le quita el sueño. A mí no me asustan las demandas. Vean ustedes quién es el abogado que las pone y vean ustedes a quién responde. Entonces a mí no me asusta si aquí lo que la oposición quiere y la oposición incluyendo los lagremiales que quieren es ahogar financieramente al Estado. Cáceres lamenta que estos fondos aprobados por la Asamblea Legislativa sean cuestionados, sobre todo porque serán utilizados para reforzar instituciones, entre ellas la policía. El objetivo es equiparla con nuevas armas, vehículos y uniformes. Con imágenes de Adalberto Cruz, Julio Guevara, Noticiero Hechos.